El huracán Otis sorprendió al convertirse en un poderoso ciclón de categoría 5 que azotó Acapulco Guerrero, con vientos máximos superiores a los 250 kilómetros por hora con los que rompió ventanas. Dejó a oscuras el puerto y llevó a que la costera Miguel Alemán luciera como si de un campo de guerra se tratara. El ciclón llevó con gran fuerza a las costas guerrerenses y tomó por sorpresa a decenas de turistas que se encontraban en la zona vacacionando. En redes sociales se publicaron diversos videos en los que, entre episodios de pánico, vacacionistas pedían ayuda ante los destrozos causados por Otis a su paso. En TikTok, un usuario identificado como Dey Ortega recurrió desesperado a pedir ayuda ante el embate del ciclón que causó destrozos en el Hotel Hudson Acapulco, en el cual se encontraba hospedado junto con sus dos hijos de 3 y 1 años de edad. Funcionarios federales se han trasladado vía terrestre hacia Acapulco para atender a la población afectada por el huracán Otis, mientras que en la Ciudad de México y en otras entidades se han habilitado centros de acopios para los damnificados. Gracias. 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 Gracias.